PULSO SUR, EL CANAL DE LA CAPITAL Hola que tal amigos, muy buenas noches, les saludo desde PULSO SUR NOTICIAS, el canal de la capital, su amigo José Miguel, desde su espacio, salud mental y equilibrio, que verdadero placer, ahí nos ausentamos unos días, festejando estas hermosas fechas de unión familiar, nostalgia, abrazos, regalos, comida, todo muy positivo, espero que la hayan pasado de maravilla, al lado de las personas que más quieren, y pues bueno, si la pasaron solos, que rico también, viendo alguna serie por allá en un espacio muy agradable, quiero imaginar, y si no, pues bueno, el siguiente año va a ser mejor y vamos a ponernos excelentes objetivos para que podamos pasarla en mejor confort, con personas que realmente valgan la pena. Hoy tenemos un tema muy interesante, nada más déjenme sintonizar el celular para que podamos compartir el programa en vivo, ya saben, estamos completamente en vivo y tenemos un tema muy, muy, muy padre, muy padre, el tema es, ¿es amor o dependencia? Entonces, no sabemos que muchas veces decimos, estamos dentro de una pareja, ¿será que te amo o simplemente soy dependiente? Hoy les voy a dar algunas características que podemos observar en una persona que suele ser muy dependiente a sus relaciones. Vamos a compartir el programa, ahí les pido la ayuda, para que me ayuden a compartir y que todos puedan sintonizarnos, a ver, a ver, a ver, aquí está, vamos a poner el título, ¿es amor o dependencia? Abusados porque no estoy hablando de la psicopatología de codependencia, ok, entonces, ¿es amor o dependencia? ahí está, ok, a ver, a ver, a ver, creo que ya lo compartí, no estoy muy seguro, ahí está, ya está, ya lo compartí, ahora sí estamos completamente en vivo, repito, bienvenidos, muy buenas noches a todos, muchas gracias por sintonizarnos, vemos que hay algunas personas que ya están conectados, esperemos durante el programa, sus saludos, si quieren mandar saludos, también aprovechamos el espacio, cualquier comentario, crítica, opinión que tengan acerca del tema, ¿es amor o dependencia? Ahora sí que, señora, señor, tóxico, joven, que no esté enamorado, apague su celular, porque si no le van a caer las piedras, ¿sí? en la cabezota, entonces, y si no simplemente quiere aprender a ser una mejor persona, pues escuche y dejemos dejar, este, estas, estos comportamientos codependientes y estos comportamientos tan nocivos para las relaciones, entonces, es amor o dependencia una palabra que constantemente vamos a estar escuchando dentro de las parejas, es decir, a tu pareja, alguna vez, imagino que escuchaste, no sé si te amo, ya me estoy volviendo una persona dependiente de ti, hoy voy a dar algunos puntos, son como unos 10 puntos aproximadamente, en donde ustedes van a aprender a identificar si tu chava, tu chavo, tu novio, tu quech, tu amante, tu amigo, con derecho, lo que tengas, es una persona ya dependiente o si ya su cerebro está generando este pensamiento tan interesante que es el amor como un sentimiento conformado muy especial que todos en algún momento de nuestras vidas hemos sentido, ¿verdad? Al menos quizás el Grinch, pues ya quizás no, pero bueno, vamos a comenzar con los puntos, vamos a comenzar con los puntos muy interesantes, vamos con el primer punto que podemos identificar, ¿cómo podemos identificar a una persona, señores? A ver por allá, no vayan a estarse peleando, por favor, no vayan a estar jaleando el pelo a la persona que tiene a un lado, pero sí, que escuche. Ok, uno de los puntos que vamos a tomar en cuenta para poder identificar a una persona que está generando una dependencia, perdón, y no es amor lo que realmente está sintiendo, es cuando este amor que siento, dice sentir, lo comienza a vincular con una necesidad de poseer a la persona, sentirse el dueño de la pareja con la que está interactuando. Señores, tengamos mucho cuidado con esto, porque el hecho de tener una pareja, el hecho de casarnos, el hecho de tener una relación formal, ¿verdad? El hecho de dar con los papás y decir, mire, me presento, vengo a pedir permiso para que tengamos una relación seria y no escondidas, no quiere decir el hecho que tú firmes un documento, un acta por medio de un registro, no quiere decir que la persona es dueña de ti, aunque muchas veces eso piensa y las personas comienzan a generar esta ambición de poseerte y tomar decisiones sobre ti, sobre cómo te vas a vestir, sobre lo que vas a comer, sobre con quiénes vas a salir, cuándo vas a salir, nada de eso, por favor, no permitamos que esta relación se convierta en una relación de posesión. Entonces, si ustedes identifican esto en sus parejas, señores, uno de dos, vayan al psicólogo, corran, por favor, porque si no, van a generar mucha infelicidad dentro de un ambiente y, pues bueno, no va a estar muy bien por allá. Un saludo a todas las personas que nos están sintonizando hoy. Recuerden, estamos completamente vivos, estoy viendo aquí a varias personas que nos están viendo. Un saludo y un abrazo. Vámonos al punto número dos. Primer punto, repito, por si no habías llegado al programa, no permitas que el amor que te están expresando se convierta en una posesión. Seamos libres, señores, seamos libres de decisión. Aprendamos a vivir dentro de las relaciones y a disfrutar la relación. Punto número dos. Señores, las personas que generan esta posesión o esta dependencia dentro de una relación por lo regular comienzan a manifestar una necesidad de tener a la persona a su lado y, por lo tanto, su autoestima depende mucho de la pareja. O sea, ¿qué estoy tratando de decirte? Que tú no te sientes completo, que tú no te sientes feliz, que tú no te sientes capaz si la persona no está a tu lado. Y eso realmente es un verdadero problema. Imagínate que tú pierdas una identidad de quién eres debido a una persona que tú elegiste. Supongamos que eres una persona de 20, 25 años y conociste a un chico apenas hace un año y en el transcurso de un año te das cuenta que tú has cambiado demasiado, que todo lo que tú hacías con las personas con las que tú salías, de los hábitos que tú tenías, lo sacrificaste por esa persona que posiblemente comenzó con una actitud de poseerte, poseer tu tiempo, poseer parte de tu identidad, poseer tus hábitos y tú tuviste que modificar eso y renunciar a ti. Es algo realmente muy triste y, por lo tanto, ese valor que tú te puedes llegar a dar como ser humano va a reducirlo, se va a ver completamente distorsionado y ahí es cuando la autoestima comienza a deteriorarse y comenzamos a percibirnos como personas realmente llenas de conflicto. Entonces, no permitamos eso, señores, y echemosle muchas ganas a este punto número dos, que es uno de los más complicados, ¿verdad? Siguiente, la persona que genera una dependencia y que no es capaz de sentir este bonito sentimiento del amor, esta persona por lo regular va a sentir odio, culpabilidad, va a sentir rencor, va a tener una falta de control, del control de sus impulsividades, de sus sentimientos, de sus emociones, de sus conductas. Son personas que constantemente están, ya terminamos, vamos a regresar, o te dice, ¿sabes qué? Quiero que la relación termine. Cuando te estás yendo, te está jaloneando, obligando a que hablen. Son personas que se encajan tanto y se apoderan tanto de la persona que creen que pueden definir la felicidad o el futuro de sus parejas a medida de su gusto o a su antojo. Señores, eso no es posible. No, bueno, perdón, sí es posible. No es correcto. Los exhorto a que si en algún momento tu amiga, tu comadre, tu vecina está pasando por una situación como esa, dile, ¿sabes qué? Te voy a etiquetar en el programa del psicólogo José Miguel para que escuches y al parecer creo que tú tienes una relación dependiente y no es verdaderamente amor lo que tú estás sintiendo. Entonces, ahí tengamos mucho cuidado con esto. Vamos al siguiente punto, al punto número cuatro. Chéquense esto, o sea, muchas veces nos preguntamos, vemos en la televisión, en las redes sociales, vemos, ¿sabes qué? Maltrataron a esta mujer. Actualmente hay grupos de mujeres feministas que luchan con toda razón, de verdad, a proteger los derechos y salvaguardar la vida de este sexo, al que muchos llaman el sexo débil, que la verdad en lo personal para mí no son para nada el sexo débil, es un sexo muy fuerte, independiente y muy capaz, y en la mayoría de los casos que yo he visto, hombres, discúlpenme, pero hay que reconocer que las mujeres tienen muchísimas más habilidades para muchas otras cosas. Entonces, señores, tengamos mucho cuidado con esta parte, con este punto número cuatro. ¿Por qué? Porque no podemos permitir que ningún sexo, o sea, ni tanto hombres como mujeres, generen este tipo de conductas. Entonces, el punto número cuatro habla sobre que muchas veces las personas justifican el maltrato, las humillaciones y comienzan a tener esta falta de dignidad, que en la psicología le llamamos al término dignidad, amor a sí mismo, amor a uno mismo. Entonces, estas conductas, ¿sí?, que por lo regular las personas comienzan a manifestar al momento de ser dependientes, realmente son una señal de que las personas perdieron este valor hacia sí mismo, como mencionaba hace un momento, esa autoestima ya decayó, esta autoestima ya se vio completamente deteriorada, moldeada al antojo de la otra persona, que de alguna manera no es que sea una persona mala, sino que en este momento quizá su pensamiento no es funcional, su pensamiento está dominado por emoción, no puede controlar y pensamientos obsesivos de inseguridad que no puede controlar. Entonces, tengamos mucho cuidado, aprendamos a poner límites, señores, a ser muy cuidadosos con la situación y, pues, bueno, avanzar en esta situación. Es muy, muy importante que nos empoderemos y que logremos tener una estabilidad personal y emocional para poder disfrutar de lo bonito que tiene una relación. Dirás muchas veces, José Miguel, una vez me dijo alguien, José Miguel, hablas muy mal de las relaciones, ¿será que no eres feliz? Claro que soy muy feliz, claro que puedo hablar muy bien de las relaciones. Desgraciadamente, las cosas buenas, esas no nos hacen sufrir. Yo vengo a hablar muchas veces de las disfuncionalidades que podemos observar para así aprender y comenzar a modificar estos comportamientos que nos llevan a los fracasos o a los conflictos o a entrar incluso a situaciones de agresión ante las parejas. Entonces, quizá por eso me siento un poquito más en estas conductas disfuncionales y tengamos mucho cuidado con ello, por favor. Vamos a echarle ganas y, por favor, escuchen muy bien. Vamos al paso o al punto número cinco. Esas personas dependientes, por lo regular, basan su oportunidad de ser felices en lo que las otras personas pueden darles. O sea, cuando tú les preguntas a estas personas, oye, ¿sabes una cosa? ¿Tú eres feliz en este momento de tu vida? Posiblemente la respuesta sea un no, posiblemente la respuesta sea, sí soy feliz, pero la respuesta esté enfocada a, ¿por qué eres feliz cuando le haces esta pregunta? Y te contesta, ¿por qué tengo una pareja? ¿Por qué mi pareja nace feliz? ¿Por qué tengo una familia? ¿Por qué estoy casado? ¿No? Entonces, a ver, espérame, tu felicidad no está basada en lo que la otra persona te puede dar. Si nosotros estamos hablando de una relación dependiente, o sea, tu felicidad depende de lo que la otra persona pueda darte, te ha llenado con sus virtudes. Entonces, ¿dónde quedas tú? ¿Dónde quedan tus virtudes? ¿Dónde queda tu capacidad? ¿Dónde queda tu reconocimiento, tu valor como ser humano? Imagínense, de pronto en un consultorio, yo atiendo a muchísimas personas que pasan por este tipo de situaciones, y al momento de que estas personas entiendan a mi consultorio, de verdad, mi trabajo es súper hermoso. ¿Por qué? Porque las personas se sinceran a niveles extraordinarios, y ahora sí que conoces sin máscaras, sin armaduras, sin disfraces a la persona, y ves lo bello del ser humano, de verdad, en su máxima sinceridad, ¿no? Entonces, comienzas a conocer a las personas, a las mujeres, a los hombres que entran, y te das cuenta, dices, qué magnífica persona realmente eres, y cuando te cuentas su historia, te das cuenta de que la persona está pasando por una situación dependiente de sujetos o mujeres que no generan un valor hacia ellas, o hacia ellos, y dices, realmente es preocupante, ¿no? Que la persona no pueda verse en un espejo y admirar la belleza, pero no solamente física, sino admirar la belleza en su persona, ¿verdad? Entonces, esta parte de justificar el maltrato, señores, tengamos mucho cuidado, no generamos distorsiones de la realidad, las cosas son como son, si la persona es una persona invadura, si es una persona que no te valora, te lo va a demostrar con sus actos, y no digamos, ah, la persona va a cambiar con el paso del tiempo, quizá cuando pase esto, quizá si yo hago esto a la persona, no, 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 para nada, no te valoró, no te valoró, se acabó, ¿ok? Y a partir de ello, tomamos una decisión que nos sea conveniente a nosotros, no por la otra persona, es algo sumamente importante. Vámonos al siguiente punto, por favor, este, vámonos con el punto número 6, dice, ¿consideras que no eres lo suficientemente capaz, o que no tienes las habilidades de ser feliz contigo mismo? Aquí este es un punto, pero miren, un punto súper clave en todo lo que estoy hablando. Segundo, señores, uno de los mayores temores que tenemos como individuos cuando hablamos de es amor o dependencia, es este miedo a la soledad, es este miedo de manifestar conductas que muchas veces se salen de nuestra zona de confort, perdón, nos sacan de nuestra zona de confort, se salen de nuestra fase de comodidad, ¿verdad? Y que nos exigen un nivel de raciocinio, de madurez, de control en nosotros mismos, en nuestras emociones. Entonces, hablo, dame un ejemplo de este tipo de comportamientos que muchas veces no estamos en el trabajo desarrollar. Una ida al cine, por ejemplo, amigo, amiga, de pronto sí es muy importante que si tienes el tiempo, decir, bueno, yo me voy a ir al cine solo, yo me voy a ir sola, no pasa nada, yo tengo la capacidad de disfrutar mi tiempo conmigo mismo. Entonces, una persona es que yo no sé por qué no me soporta, yo no sé por qué mi pareja no quiere estar conmigo. Entonces, una de las grandes preguntas que me gusta hacerles dentro del consultorio es, ¿y tú tienes la capacidad de soportarte a ti misma, a ti mismo? ¿Tú tienes la capacidad de convivir contigo en determinados tiempos? ¿Tú disfrutas el tiempo contigo? Si la respuesta es no, entonces quizá estamos siendo un poco egoístas al exigirle a la otra persona que nos tolera a nosotros y nosotros no podemos tolerar a nosotros mismos. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa, vamos a regresar en cuestión de segundos, vamos a hacer un corte comercial por allá. En un momento regresamos. En un momento regresamos. Pulso Azul, el canal de la capital. Una serie de sismos sacudió a Puerto Rico, ocasionando diversos daños en toda la isla, entre estos la falta de energía eléctrica. Ante las cuantiosas destrucciones, la máxima autoridad, Wanda Vásquez, declaró el estado de emergencia en la insula. Asimismo, activó la Guardia Nacional, a fin de entender los estragos dejados en el sureste puertorriqueño. Pulso Azul, el canal de la capital. Bueno, regresamos, ya estamos acá otra vez. Bueno, por si no me había sintonizado, por si estás llegando al programa o estás apenas comenzando. Estábamos hablando del tema sobre ese amor o dependencia, aprender a identificar cuando una persona está desarrollando esas conductas dependientes dentro de una relación y la persona ya no está sintiendo esta emoción tan bonita y de entrega dentro de una relación. Hablamos sobre algunos puntos como la actitud de poseer, la actitud de una dependencia hacia la persona con una autoestima deplorable. Estamos hablando de una persona que manifiesta odio, culpabilidad, rencores, falta de un control en sus impulsos, en sus emociones, en sus conductas, que fácilmente manifiesta una infelicidad muy notable, ¿verdad? que justifican las personas, que comienzan a justificar el maltrato, la humillación y a pesar de eso permanecen dentro de las relaciones. Es muy importante que muchas veces, señores, dentro de estos pasos que yo estoy hablando, hago mucha reflexión realmente y me recuerda a muchos de mis pacientes, me recuerda a muchos de mis amigos que muchas veces al reunirnos me comentan sobre sus problemas, en amistades, simplemente conocidos, que de pronto dicen, ¿sabes qué, José? Yo siento que yo no soy feliz dentro de mi relación, pero me cuesta mucho trabajo alejarme, a veces siento que no puedo vivir sin la persona, tengo miedo de tomar, que está tomando una decisión incorrecta. Entonces, ahí fácilmente nos podemos dar cuenta de la falta de valor que tienes como persona, o que tenemos como persona, que de pronto caemos en estas funcionalidades, es decir, sí puedo yo solo, yo puedo disfrutar el tiempo conmigo mismo, soy capaz, soy capaz de salir adelante, soy capaz de lograr mi felicidad para mí, en mi vida y con los que quieran rodearme y disfrutar de ellos. Entonces, hablamos de esos puntos, también hablamos de, acabo de mencionar, de que esta persona es incapaz de poder generar esa felicidad consigo mismo, que no disfruta sus tiempos de soledad, ¿verdad? Y es una persona que constantemente está buscando y está atosigando, está acorralando a la pareja, y pues bueno, esto tampoco es muy sano, ¿verdad? Entonces, vámonos al siguiente punto, tenemos, vamos a la mitad del programa, les mando un saludo a todas las personas que están sintonizando, ahí, Vianey, un abrazo, un beso, a Sofía Prado te mando un saludo, por allá a Eric Beltrán, un abrazo, compañero y colega, psicólogo, y pues de verdad, no logro ver a quién más, veo que hay varias personas sintonizando, no sé cómo verlo por acá, ahí lo voy a mover más adelante, y les mando un abrazo a todas las personas, les agradezco a ella que me manden sus saludos por allá, vamos a seguir con los puntos tan importantes para seguir aprendiendo acerca de esos temas tan bonitos de la psicología. Dice esto, miren, este punto que viene, es un punto que realmente quiero que ponga mucho énfasis, y que lo comenten con sus parejas, que lo comenten con las personas con las que están compartiendo, tengan disfuncionalidad o no, muchas veces dice, José Miguel, ¿existen parejas funcionales? Claro que sí, no debemos ser tan drásticos al momento de manejar una pareja disfuncional, de por sí la convivencia en pareja es realmente complicado, imagínense si tomar una decisión sobre su propia vida es complicado, imagínate cuando tienes que compartir y dividir esas opiniones en la vida, porque ya compete a dos personas o a tres o a cuatro dentro de una familia, entonces imagínense esta relación de pareja, lo complicado que es desde mi punto de vista, desde la experiencia tanto personal como profesional, para mí es una de las relaciones más complicadas que hay para poder sobrevivir, ya que cada uno de los individuos que conforman una pareja, vienen con sus propios demonios de sus familias, desde los abuelos, desde los papás, los suegros por allá, sus propias disfuncionalidades, sus adicciones, sus necesidades, sus inseguridades, desde los hermanos, las hermanas mayores, entonces todos venimos arrastrando ciertos patrones y cuando los unimos con la otra persona, pues ahí se junta una guerra de demonios e inseguridades, son muy complicadas de sobrellevar, sin embargo con buen diálogo, con comunicación, se pueden hacer cosas maravillosas y poder desarrollar el siguiente punto, el punto que voy a comentar dice, las personas que manejan una dependencia dentro de sus parejas, se comportan de manera insegura y con muchos miedos, el miedo principal es el miedo a perder a la pareja, y por lo tanto estas conductas de inseguridad, de machismo, de celos, de obsesión, de control, los llevan a dejar de disfrutar la relación, entonces nos vamos a una pregunta señores, ¿para qué tienes pareja? ¿realmente cuáles son tus motivos de tener una pareja? Me gustaría el día de mañana que alguien se acerque y me diga, José Miguel, ¿tú sabes por qué la gente tiene parejas? Y luego decir, yo no lo sé, pero si me lo preguntas a nivel personal, yo contestaría para poder disfrutar la vida con una persona, ¿sí? Y yo creo que muchas veces cuando me han preguntado, José Miguel, ¿tú crees que yo debo renunciar a mi pareja? ¿tú crees que yo debo renunciar a mi relación? Entonces una de las primeras cosas que me gusta preguntarles es, ¿tú estás disfrutando la relación? Sí, si la respuesta es no, entonces dime para qué estás unido a una persona. Entonces me dicen, ah, bueno, lo que pasa es que tenemos algunos conflictos. Sí, pero tampoco podemos ser tan drásticos, ¿no? Como mencionaba hace un momento, muchos de los momentos que tenemos que aprender a valorar, si ponen una balanza, si estos momentos quizá de discusión, en los que no hay acuerdo, son menores o inferiores, o si están causando un daño mínimo en tu persona, y si quieres tú, tener la tolerancia y la inteligencia, y también, ¿por qué no? Si vale la pena arriesgarse, si vale la pena trabajarlos, o si de plano lo mejor es distanciarse de esta persona, ¿no? Entonces ahí tenemos que, porque como que en una balanza, ¿qué es lo que debemos de hacer? Pero si no estás disfrutando de la relación, señores, por favor, tomen su individualidad, y sean felices con ustedes mismos, por eso es muy importante este paso, por favor, pregúntale a tu pareja, oye, ¿tú estás disfrutando la relación conmigo? Si es que peleamos demasiado, sí, pero tenemos momentos agradables, tenemos momentos buenos, tenemos momentos de diálogo, tenemos objetivos, tenemos metas en común, ¿sí? Si hay realmente esta parte de conexión dentro del equipo, pues bueno, quizás sí vale mucho la pena seguir luchando, y tratar de perfeccionar esta parte de la comunicación, para poder disfrutar al máximo una relación, es muy bonito tener un confidente, es muy bonito tener una persona con la cual cuentas constantemente, incondicionalmente, ¿verdad? Entonces, yo creo que cuando se logra esta parte de comunicación y comprensión, y confianza principalmente, realmente la relación con una pareja se puede disfrutar en plenitud, en cuestiones, en todos los ámbitos, principalmente en la parte sexual, sí, y en la parte de comunicación y convivencia social, son cosas excelentes y magníficas, que tenemos como privilegios los seres humanos, ¿ok? Vámonos al siguiente punto, las afiliaciones, ¿qué es una afiliación? Pertenecer, constantemente, bueno, hay un autor que se llama Maslow, que es uno de los reconocidos como padres de un enfoque psicológico, que es el humanista, este enfoque de Maslow, muchos lo deben de conocer, ya que la pirámide de Maslow, de las necesidades básicas, es muy comentada en diferentes carreras, arquitecturas, humanidades, todas las que tengan que ver con ciencias sociales, no sé, marketing, sobre, no sé, mercadotecnia, muchas, muchas psicología, básicamente, educación, son muchas las carreras que ven a este autor, ¿sí? Maslow habla sobre las necesidades básicas, y una de las, de estas necesidades es la afiliación, si no me equivoco, es el tercer peldaño, de la pirámide de Maslow, entonces habla sobre estas afiliaciones, o necesidades de afiliación, desgraciadamente, esas dependencias, genera estas afiliaciones de manera completamente inestable, se comienza a afiliar a personas que generan un ambiente tóxico, un ambiente conflictivo, un ambiente que lo va a meter en conflicto, con sus pensamientos relacionados con sus emociones, y por lo tanto, sus conductas van a ser completamente destructivas, por lo tanto, esta necesidad que ellos tienen de afiliarse a las personas que generan esta dependencia, es eso, una necesidad, y no un gusto, entonces vamos a decir que la persona está contigo, porque tú lo haces feliz, tú lo haces feliz, no porque le guste estar contigo, no porque estar contigo, le ayude a potenciar esa felicidad, que puede obtener en sí, o la o solo, verdad, sino que esta persona es completamente dependiente, a lo que tú puedas o no hacer, y por lo tanto, pues espérate una persona muy exigente, verdad, dentro de la relación, ya que, pues está prácticamente dependiendo de lo que tú puedas o no hacer, para que ella pueda o él pueda desarrollar un ambiente de felicidad en su entorno, vámonos al siguiente punto, suelen ser demasiado críticos consigo mismos, las personas con dependencia, como mencioné hace un momento, la autoestima está decayendo poco a poco, está mal formada, está deplorable, está deforme, está mal adaptada, podemos llamarla de diferentes formas, por lo tanto, es una persona muy dura, muy crítica, que muy pocas veces va a ser capaz de, de reconocer sus habilidades, sus, sus, sí, bueno, sus habilidades, principalmente, ¿no?, sus habilidades, y algo muy, muy, muy importante, es el hecho de que estas personas, al no reconocer sus habilidades, ¿sí?, son muy pobres, y no se valoran, y por lo tanto, pues prácticamente podemos entender, porque muchas veces podemos ver a personas que son realmente magníficas, con muchas virtudes, esa es la palabra que estaba buscando hace un momento, y andan con personas que de pronto como que no las valoran, ¿verdad?, entonces entendemos que es una persona que es muy crítica consigo misma, y que no tiene un valor hacia su persona, y que ha distorsionado esta parte de la autoestima, tengamos mucho cuidado con ello, y pues bueno, el último punto, vámonos, porque ya vamos acabando el programa, este, por lo regular son personas excesivamente exigentes, con sus parejas, y los obligan a generar cambios constantes, en cuestiones de hábitos, como mencioné hace un momento, al principio del programa, son personas que por lo regular te van a llevar a perder tu identidad, son personas que constantemente van a exigirte cambios, y que te vayas adaptando a las necesidades del otro, por lo tanto, tú nunca vas a poder ser libre, no vas a poder ser feliz contigo mismo, no vas a poder tomar decisiones, que realmente te llenen por el miedo a la crítica, el miedo a que tu pareja te pueda abandonar, el miedo a que tu pareja no te está aceptando tal y como eres, entonces, por ahí están los puntos, de verdad, espero que hayan sido de su agrado, ahí veo algunas personas que están, este, sintonizando, hay por ahí Mike, este, saludos Mike, un abrazo, compañero, este, Vianney, Ángel Conroy, un abrazo a ustedes, de verdad, estar siempre pendientes del programa, les pido que comparten, que de su like por acá, un abrazo, y pues bueno, vamos concluyendo el programa, de hoy de Pulso Sur, pues que les puedo decir, feliz año nuevo, bienvenidos, a este nuevo, a esta nueva oportunidad, con nuevos objetivos, con fuerza, con positivismo, con valor, a enfrentar las cuestiones negativas, de verdad, estos nuevos retos, y nuestros nuevos miedos, que hay que vencerlos, les deseo, este, mucha, mucha, mucha tolerancia, mucha capacidad, inteligencia, amor, y muy buenas compañías, de verdad, les mando un abrazo, y pues me despido de ustedes, el psicólogo José Miguel, desde el espacio, Salud Mental y Equilibrio, desde su canal, Pulso Sur, si, el canal de la capital, que pasen una excelente, y maravillosa noche, adiós, Esta es una producción, de Covadonga Medios, para Pulso Sur.